Ay, Dios mío, y el otro también. ¡No, mira el calor! ¡Yariel arranca el motor! ¡No, mira el calor! ¡Ay, señor! ¡Uno, de! ¡Oye, mi madre! ¡Yariel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Yariel! ¡Se siente calor! ¡Ay, señor! ¡Dime! ¡Ahora viene Feli, seguro! ¡Ay! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No, los atraban ve a alguien para atrás! ¡Feliz! ¡No, los atraban ve a alguien para atrás! ¡Feliz! ¡Filiz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!